Música Estamos acá con el Egoico estrenando el Pedro Móvil el bus que nos va a acompañar en la campaña con un chofer que es una cosa bárbara, el Mauri que no sé que va a pasar acá no pude conectar esa bocinita que nos va a volver loco pero estamos pronto, es un bus así que vamos a recordar todo, vamos Fede que este es el asiento presidencial como uno es más grande que nosotros nos vamos a dormir y vamos a hacer más o menos 15.000, 20.000 kilómetros les queremos acompañar a la tía Fede a Egoico y a todo el cuadro que vamos a pasar a buscar ahora con Calderón Música 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 Música